Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien sos Y eso es así, ya lo verás Hay gente arraigada, solo asumes que andar En la desazón de no adueñarse el sol Perdieron las alas de la fraternidad Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido Buscando en el cielo un sentido La nube le va haciendo un nido fractal Donde cantará Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien sos Poder resistirte a todo Menos a la tentación en tus modos El amor es un sentir y también una idea Menos sabemos, más sospechamos Y de allí en más todo es del silencio No, más es el ser humano No, más es el sueño No, más es el sueño Ya lo mismo No, 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 no Le besa la boca la bingo Le besa la boca la bingo Perdido en ese erotismo y real Le cantará Quemarás el dolor en el fuego más sagrado del hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!